Ahí lo veremos, se dan la mano los coaches, volverán a sus propias oficinitas y vamos a empezar con esta quinta partida. Tiene ahora un barril, un barril, velocidad de movimiento adicional, logra escaparse, pero está llegando Tarzan, puede llegar, puede ayudarlo, va corriendo Zord, se va a escapar y ese va a ser el asesino. Estuvo parejo, la verdadera, como decía, fue muy lento el juego temprano, a ver, aló. Lo van a alcanzar, tendrá que correr por su vida, Chovy, quiere escaparse, bajo la torre, ¡quiere alcanzarlo, lo va a matar! Y ahí está el último gol. Nisky molestando bastante el uno versus uno, a ver con Likorish, cuidado. Lo alcanzarían, pero se lograría escapar, aquí llegaría una ira del dragón, Likorish corre por su vida, llegaría una gran entrada, lo van a matar, el último golpe será para Tarzan. Y a Bujador Milona llegaba una teleportación también, gran descarga de cañones, una ira del dragón, tiene que utilizar el cronómetro, pero no se va a poder alcanzar, no se va a poder escapar, llegará, van a matarlo, un destello, ¿será que Nisky puede asesinarlo? Llegaba la línea frontal, ¿qué está haciendo Tarzan? Likorish, están llegando todos los jugadores de Griffin, van a derribar a esta Fiora, pero mientras tanto, ¿qué está pasando? Se puede escapar, se puede escapar, se va a escapar, últimos capítulos, vamos a ver, no, se va a escapar, ahí va a estar el asesinato, pero a cambio de qué, a cambio... Logra derribarlo antes de morir el mismo, Blubber va a ser el próximo en caer, los jugadores de Griffin se van recuperando, quieren forzar a Nisky, logran alcanzarlo con las cadenas etéreas, pero gran trabajo Blubber, mira el daño que recibe, llegaría a los últimos capítulos, se lo traga Seizal, están llegando todos, tiene que utilizar el cronómetro mientras llega también el crescendo, Seguirán con la pelea para Blubber, lo van a matar, logran entrar, logran matar a Nisky, logran matar también a Blubber, tres jugadores vivos, Likorish se logra escapar de algo de daño, lograría utilizar el destello a través del muro, mientras Seizal intentará alcanzarlo, llegaría Chobi, unas cadenas etéreas, cadenas etéreas, y ahí está el cronómetro para darle un poco de tiempo... de Cloud9, y no tiene que hacer esto el equipo Norteamérica. Hay problemas para Likorish, otra vez alcanzado, no lo van a dejar mover, se mueve muy bien, Viper la definitiva, ¿qué pasó con esta Fiora? Necesita hacer el avance dividido, Gonto no lo está encontrando y está siendo atrapado por los demás jugadores de Griffin, que van a seguir con la presión en el carril central, mira el daño que le hacen a Chobi, lo van a matar, ¿qué pasó? ¿qué está pasando en esta partida? Alcanzarían bajo torre, corre Viper, está Seizal para poder tragárselo, mientras en el carril inferior se mueve la presión de SORT, no tiene la descarga de cañones disponible, así que... Chobi lo mataron, porque una vez que se había muerto, te de transportación, de Likorish no se fue acapar, ¡ay, no lo dejan mover! ¡Otra vez asesinado! Se metió en el lugar, equivoco... Pueden tirar una torre fácilmente, y tenemos a Gamplan con una definitiva muy buena. ¡Qué descarga de cañones que los deja muy mal! ¡Blaver soleado! Van a alcanzar ahora, posiblemente sea la partida de Griffin. Van a seguir, los súbditos están haciendo un trabajo espectacular, va cayendo la torre sin necesidad de la presencia de los jugadores de Griffin, SORT va cayendo, SORT va cayendo, lo van a matar, llegaría Likorish y se va a asegurar, Chobi llega por detrás, acaban con el Ángel Guardián también de Tarzán, pero este quiere llevarse el Nexo, estaba hiper demasiado lejos, llegaba también el último capítulo. Y se puede echar un objetivo, porque hasta ahora Cloud9 está respondiendo bien. ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo lo acaban! Le revientan el chiclo centro, continuará por el carril inferior, derriban el inhibidor y ahora pueden enfocarse en el Nexo. Los jugadores de Cloud9, ¿quién tiene que ir? Llegaría una excelente descarga de cañones, van a matar a Cezal, no lo dejan mover, ahí está la patada que mete a Sniq en la descarga de cañones, va a poder responder bien Likorish, pero le activan el Ángel Guardián, matan sin problemas a Blaver, bajo la torre, casi bajo la fuente, derriban a Sniq, esto va a ser el fin, esto va a ser el fin en un comeback bastante histórico. Gonto, los jugadores de Griffin quieren derribar a Likorish también, ahí está el último capítulo, se lo va a llevar Lengens, esto va a ser el fin y esta va a ser la victoria en las manos de los coreanos, en las manos de Griffin. El equipo asegura el segundo punto del torneo y se clasifica por ahora lo que sería en el segundo lugar, todavía queda la fase de vuelta, pero lograron...